Camilo Sexto, Juan Gabriel y nuestra estrella invitada, Maestro María Alionza, la dimensión latina para acompañar a quien ha venido especialmente a esta entrega del Meridiano de Oro 1979. Rubén Blades, bienvenido. ¡A Venezuela con afecto! ¡En la montaña de sorte por Garacuy! ¡En Venezuela vive una diosa! ¡En la montaña de sorte por Garacuy! ¡Vive una diosa, una novena de gran belleza y de gran monta! ¡Amada por la naturaleza e iluminada de carna! ¡En sus paredes son hechos de viejos! ¡En sus paredes son hechos de flores plenas! ¡La luz del sol enciende la montaña a sus compañeros! ¡Los ríos quebradas y flores, sus pensaderos! ¡Los ríos quebradas y flores, sus pensaderos! ¡Oh, salve, reina María Alionza! ¡Vol Venezuela! ¡Va con su onza y cuidando está! ¡Y va velando a su tierra entera! ¡Desde Guajiro hasta Cuna! Cuida el destino de los latinos Vivir unidos y en libertad En la montaña de sur de Morchara En Venezuela María Líos, un milagrito de un ramo de flores de Guayaba María Líos, un milagrito de un ramo de flores de Guayaba Un ramo de flores de flores blancas Fue a la pureza de tu bondad María Líos, un milagrito de un ramo de flores de Guayaba Como la gente que anda a la venta y en los cerritos Calle Caracas, Contagueras María Líos, un milagrito de un ramo de flores de Guayaba Cuéntelo que cuente, doña María La conquista del este, yo lo voy a llevar María Líos, un milagrito de un ramo de flores de Guayaba Iba cuidando a su Venezuela Desde el Guayaba hasta Cumaná Displayando a su Venezuela Mujil con el yorkdo de un ramo de flores de Guayaba Ustedes, un milagrito de un ramo de flores de Guayaba María Líos, un milagrito de un ramo de flores de Guayaba ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, ja! ¡Eh, ja! ¡Eh, ja! ¡Eh, ja! María Líosa es un milagrito y un bravo en floresta, va a llevar. María Líosa es un milagrito y un bravo en floresta, va a llevar. Flores para tu altar, doña María te voy a llevar. María Líosa es un milagrito y un bravo en floresta, va a llevar. Don Juan del Viento, Don Juan del Agua, cuida de suerte, tierra, encanta. María Líosa es un milagrito y un bravo en floresta, va a llevar. Con tabaco y aguardiente la ceremonia acaba de empezar. María Líosa es un milagrito y un bravo en floresta, va a llevar. Y me despido con un abrazo para Venezuela de Panamá. ¡Oh! 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 ¡Oh Rubén Blades, venido especialmente a esta estraiga del Premio Meridiano de Oro 1979, junto a la dimensión latina.